La Virgen María San Joaquín y Santana Eran locos canasteros San Joaquín y Santana Eran locos canasteros Ay, abuelo del niño Dios Queda, queda, queda Y también digan un pueblo A mí es María Y esa nocea Luna bonita, niño Que esta noce va a nacer Que esta noce, va a nacer No voy de esta tierra Ay, que yo me voy, primita mía Que de esta tierra Me doy de esta tierra Porque, ojito, quiero ver Corazón, si como un quiebra La Virgen María Tendió su cabello Es una corona Que llegó hasta el cielo Oh, 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 oh Viviré Mientras que el alma me suene Aquí estoy Para morir Cuando me llene Cuando me llene Cuando me llene Para morir Yo me llene Cuatro, screené Cuando me llene Creo que falle Como un giro Ya Unknown En la misma Por que lo pegue En la misma Tendió Y la misma En la misma En la misma Tendió De la misma Y la misma Maya El Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video